Amigos de Lucha Libre entre nosotros, sean todos ustedes bienvenidos a esta entrevista, la cuarta que tenemos para esta segunda temporada de la charla entre nosotros y quiero darle la bienvenida y estoy muy contento de que nos haya aceptado esta invitación, ya que la había contactado en varias ocasiones y ahora se da la oportunidad de tenerla como invitada, la reina del extremo, no sé qué más adjetivos le podamos decir, pero creo que ese sería el más adecuado para esta gran, gran luchadora, como lo es la Sádica. Bienvenida Sádica, ¿cómo te encuentras? Sé que no estás en México en estos momentos porque andas de gira en Estados Unidos, ¿cómo estamos? ¿Cómo te está yendo? Sobre todo en Estados Unidos, que la verdad es que he visto que te está yendo muy, muy bien. Convinido un rato con mis hermosos alemaníacos, mis aficionados, mis amigos, con todos ustedes, y para mí es muy grato tener estas conviviales con ustedes. Está yendo muy bien, tenemos varios proyectos, varios planes, y bueno, pues ahorita hay que estar desjuntando porque tienen lo mejor de lo mejor. Así es. ¿Cómo es el acercamiento tuyo hacia la lucha libre? ¿Cómo es que te empieza a interesar pues este mundo tan, como podremos llamarlo, tan duro para las mujeres? Porque ha sido un poco duro la cuestión de ingresar y de ponerse, de tomar un lugar, ¿no? Como luchadoras para muchas, y pues creo que tú lo has hecho en un terreno todavía más difícil y cómo es la lucha extrema. Bueno, mira, yo inicié por mis papás porque mis papás eran luchadores y pues me encantó. Yo los veía como en las funciones, cómo luchaban y me gustaba y no, no sé, como que me encantó. Y a partir de los 13 años que empecé a entrenar, duré básicamente como dos años entrenando antes de mi primer debut, ahorita lo que estás diciendo de que este deporte es muy duro para las mujeres, claro que no, ahorita no hay sexo débil. Yo creo que yo y varias compañeras hemos hecho la diferencia y aquí no hay sexo débil, ni en la lucha clásica ni en la lucha extrema. Así es, y como repito, eres de las mujeres que ha demostrado que no hay sexo débil y se ha sabido posicionar dentro del gusto de la gente, más allá de, pues, la lucha clásica, la lucha extrema, creo que tienes un estilo muy, muy particular y eso es lo que te está caracterizando y es lo que ha estado haciendo que se hable más de ti en México y en Estados Unidos, porque estás tomando un lugar en Estados Unidos también muy importante. En México, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado, pues, vivir dentro de la lucha libre en México? Bueno, las experiencias que se llevan en cada una de las funciones, porque cada experiencia es diferente, es única, este, me trato, trato de tener lo mejor de cada cosa y de cada función, porque me han tocado, este, pasar unas, ¿sabí, para tu aventura? Sí, 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 pero la verdad, este, mi público de México lo adoro, me encanta que, cada que voy a hacer por, no, claro, me ha dado mi propio poder, sí, no, he tratado de salir adelante en varias, en varias ocasiones, he tenido fracturas, como yo creo que muchos compañeros, este, me ha pasado de todo. Sí, no digo, y es este, es lo que más te va haciendo querer este deporte, ¿no? Porque no, no es fácil, no es, este, cosa sencilla, se llevan muchos años entrenando y, pues, el tener que soportar el dolor, porque cuando hay dolor, cuando hay una lesión, ya de, de por medio, creo que, si se da durante la lucha, el terminarlo, creo que las ganas siempre están ahí, ¿no? No dejas de aprender, nunca dejas de aprender. Sí, 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 sí cosas en el extremo, más de todo, ¿me entiendas? Nunca se deja de aprender y nunca se va a dejar de aprender de este hermoso de cosas. Así es, día a día se lleva uno una nueva, algo nuevo que aprender, ¿no? Tanto en los entrenamientos como en una función, en una lucha, y pues eso es lo bonito también de la lucha libre, que nunca, no hay una, hay una base, sí, hay una base, pero esa base cada día se va innovando y se va tomando lo que viene del norte, por ejemplo, de Estados Unidos, que viene de otros países, de Oriente, que es en donde más arraigada se está viendo la lucha libre también actualmente y en los últimos 30 años. Así es, este, pues es que te digo que cada día aprendes algo nuevo. A mí, ahora que llegué a Estados Unidos, bueno, no ahora, ya tengo años allá en Estados Unidos, este, he aprendido más estilos, diferentes formas de ver la lucha también, o no nada más lucha libre, o sea, son muchas cosas, o sea, no te podría explicar la infinidad de cosas que tiene todo este elenco, este, por ejemplo, allá en Estados Unidos, este, manejan los tiempos, manejan, este, diferentes prácticas americanas, son muy diferentes los estilos, y yo supongo que en Japón también, o sea, todo tiene, todo tiene la diferencia, tú llegas allá, a este, a Estados Unidos, con el estilo mexicano, y bueno, pues eres una eminencia, ¿no? O sea, wow, ¿por qué? Porque eso es lo que han visto allá, ¿me entiendes? ¿Y cuál es? Y tú haces la diferencia, haces muchas cosas diferentes. No, adelante, adelante. Sí, dime. Ah, ¿cuál es? Sí, entonces, ajá. Perdón, es que se, se, como que se corta, este, ¿cuál es el estilo que tú más, más gustas? ¿Te quedas con el estilo mexicano? ¿Te quedas con lo que has aprendido en Estados Unidos? Yo sé que te gusta combinarlos, porque la verdad es que combinas, este, ambos estilos, combinas un poco de todo lo que sabes, porque la verdad es que sabes, y sabes bastante, pero, ¿cuál es con el que te quedas? ¿Cuál es el que más te, te gusta demostrar? No, también he aprendido cosas americanas, me gusta cambiar, pero, pues ya para quedarme con uno, el estilo mexicano, para mí es mejor. Así es, tuviste hace, no mucho, una lucha muy interesante, precisamente allá en Estados Unidos, de esas, este, denominadas luchas de ambulancia, y viene otra por ahí, si, si no, este, mal, mal recuerdo, ¿qué, qué diferente, o qué, este, ojo, qué es lo que más te, te ha sorprendido, también de este tipo de lucha? O sea, digo, hemos visto muchísimas en televisión, porque es, es un estilo que, que está muy arraigado allá en Estados Unidos, pero, ya, ya vivirlo, ¿cómo, cómo te has sentido tú dentro de este tipo de contiendas? Bueno, algo, para esto, para esta lucha, yo estuve preparándome de más, tanto, difícilmente, te voy a decir algo, me tocó enfrentarme en la lucha de ambulancias contra Chelsea, del Consejo Mundial de Lucha Libre, que fue para mí un honor, haber subido contra ella, y, déjame decirte que, que, a pesar de que no, estaba, este, o sea, no, no es el estilo que ella maneja, ella maneja el estilo más, por eso yo creo, es que, en ese, en esa, en esa lucha, yo, yo tuve el triunfo, yo pude, este, tener más ventajas sobre, sobre la compañera, que, de verdad, de verdad, fue, admirable para mí, haberle ganado a una, a una grande como es, como es así, o la lucha de ambulancias, bueno, pues, sí es, algo nuevo, porque, y diferente, ver todo, ese tipo de cosas, ah, no, 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 puedo decirte, cómo, o, me sentía, en ese momento, pues, pues, no vas a quitar, o, 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 ya tienes todo aquí, no, todo sale, ah, allá arriba, también, de que tengamos cuidados, por, por las cosas, por las cosas, por las cosas, y siempre cuidando la integridad, bueno, y siempre cuidando la integridad, de las dos, Porque es difícil también cuidarse uno mismo y también cuidar del compañero, del rival, porque un mal movimiento por ahí puede causar alguna lesión para cualquiera de los dos. Así es. Bueno, pues es que también uno ya tiene que venir preparado. Por eso se entrena, por eso día a día entrenando. O sea, también no puedes llegar a una función sin saber cómo vas a caer, cómo va a ser la situación. Debes de, ahora sí que, es que no se puede explicar eso, pero yo creo que para eso se entrena. ¿Entiendes? Sí. Para saber cuidarte tú mismo, a lo mejor cuidar sí al compañero, pero pues yo creo que el compañero ya debe de saber cómo echarle ganas, ¿no? Sí, cómo se debe de llevar a cabo los movimientos y todo lo que conlleva una lucha. Mira, eres aún muy joven, pienso que tienes todavía mucha carrera por delante. ¿Te gustaría llegar a alguna empresa de las llamadas grandes en México, en Estados Unidos? Sí, este, me gustaría, bueno, ahorita hay unos planes que, bueno, quiero sorprender a todos, pero claro que sí me encantaría estar, por ejemplo, en EIW. Este, a mí me gustaría estar ahí. De las empresas mexicanas, pues también, o sea, se me da la oportunidad, ¿por qué no? Bueno, ahorita me dieron la oportunidad en las empresas que ahorita están más sonadas de lucha extrema en Estados Unidos, en EIW, y pues ahorita de verdad, de verdad, estaba, yo estaba esperando esta oportunidad, porque yo sé que en esa empresa extrema, van a adorar mi trabajo, van a adorar el trabajo de estádica como luchadora extrema. Así es, y como lo comentaba. Voy a escuchar con una compañera americana, este, que es esta Kimberly. Sí. O, o he visto sus videos, la verdad, a lo mejor no me ha tocado enfrentarme, he visto sus videos, es muy, muy cabrona, muy fuerte, se pusieron con una cabronzota, este, y, pues vamos a darle, vamos a poner a México en alto, para que vean que estádica, es de las mejores extremas de México. Es, 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 un, un estilo bien, bien, este, particular el tuyo, te digo, porque pues sí, si he visto tus, tus videos, y como te lo decía, el, el motivo de todo esto que, que realizo, que hacemos aquí, sobre todo en la página, es que la gente vea más allá también de los personajes que conocemos en la televisión, y los personajes de empresas grandes. Y tú eres una, la verdad, una gran estrella, una gran luchadora dentro de, este, de la lucha libre mexicana. Como te digo, eres una luchadora joven, eres, este, pues, muy, muy talentosa, porque la verdad, tienes muchísimo talento, y haces cosas que tal vez no pensemos que, que puedan realizar en alguna lucha. Y te has dado unos agarrones muy, muy buenos, con, pues, sádica, a Maiden, que también es una gran, gran luchadora extrema, y la verdad es que son de las mejores luchas que tienes en tu haber, en tu carrera. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor no han visto todas las, las luchas que he tenido. Ustedes a lo mejor me catalogan más como extrema, extrema, pero no, he luchado con Fabi Apache, Ayako Hamada, María Apache, Suhey, este, con, con tantas compañeras que, a lo mejor, este, pues, yo creo que antes no tenía, no tenían lo que era, por decir, más lucha, o, o, este, Ahorita están, este, con lo de, nos están apoyando los compañeros para que vean todas nuestras luchas. Antes no estaban ellos, ¿me entiendes? Y a lo mejor no se grabaron las luchas, pero a lo mejor si hubieran visto lo que, lo que yo puedo hacer o lo que he podido hacer, o, verían que no nada más me catalogan como, como lo extremo, ¿sí? O sea, me dan unos fuertes enfrentamientos. No creo que lo de Static Maiden haya sido a lo mejor lo más fuerte que he tenido. Me enfrenté con Ayako Hamada en una lucha en Monterrey muy fuerte, donde hicimos vuelos, hicimos, este, cosas muy fuertes, que a lo mejor ustedes dicen, bueno, nada más, este, nada más están jugando, pero no, claro que no, todo es real, todo es real. Y a mí me hubiera, a mí me gustaría, si llegasen a ver videos, este, me gustaría que los vieran. Yo creo que tienen ahí, voy a tratar de, 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 de conseguir todas esas luchas, porque de verdad, de verdad, no sé si, si todas hayan sido grabadas, pero quiero también que, que sepan que, que no nada más he estado enfrentándome con, con chavas a lo mejor de mi edad, nuevas, no, claro que no. Me han enfrentado a esas compañeras cabronas, chingonas, leyendas. Así es. Rosy Moreno, Esther Moreno, con, con grandes también, con hombres también. Entonces, este, a lo mejor no han tenido la oportunidad de verme en lucha clásica. Ahorita he estado despuntando más en lucha extrema. ¿Por qué? Porque a lo mejor en este estilo sí me quedé, ahorita sí me quedé, pero tengo con qué. Tengo con qué, tengo con qué, porque mis profesores me enseñaron, arras de lona, este, de todo me enseñaron. Sí. Mis profesores, estoy bien orgullosa de ellos. Demos, y juras el trabajo, ahorita lo que yo soy, y bueno, sin, sin, la verdad, sin, sin, sin ofender o, o, o a cualquier otro profesor, pero la verdad para mí, ellos, de verdad me, ellos me hicieron, me, me despuntaron, ellos fueron los que me enseñaron a caminar aquí en la lucha libre. Sí, no, y más que nada te enseñaron las bases, y por eso también has tenido estas destacadas apariciones, también en contra de, de estos monstruos que nos mencionas de la lucha libre femenil, y pues también en la lucha libre mixta, porque también has, has tenido muchas luchas mixtas, y creo que el, el verte cara a cara en contra de, de ese tipo de gladiadores, es, el verte en un programa con ese tipo de nombres, creo que es lo que más orgullo te va dando, y dices, estoy logrando lo que, lo que siempre soñé, lo que he querido. Así es, no más que, no más que, o sea, yo estoy bien orgullosa, y de verdad tengo una. Solo, no solo, por lo que yo, el público, responder a mi, a mi esfuerzo, ¿me entienden? O sea, ha sabido corresponder a mi esfuerzo. Y no más que llegar, y que haya lonas como de sádica, o que estén gritando mi nombre, o que solamente vaya a convivencias, o cosas así, y empiezan a gritar sádica, es porque es un buen trabajo, y es porque también los aficionados han hecho un buen trabajo, en el estar apoyándome, porque yo creo que, seamos sinceros, sin, sin los, sin la afición, sin los, los compañeros, a lo mejor, sin, sin todos mis alimaniacos, yo creo que, yo no sería nada, de verdad, de verdad, y no, no es por, no es por, a lo mejor dices, ay no, los estaba, no, no, no es cierto, sin ellos no somos nada, ellos nos hacen, ellos nos deshacen, y, pues, ellos me inspiran, a ser mejor cada día, a sacar cosas más fuertes, más, más cabronas, más chingonas. Sí, en eso, yo agradezco tanto, estoy bien agradecida con todos, con cada uno de mis alimaniacos, cada uno que me ve, estoy agradecida de los likes que me ponen, de los me gusta, de los, de, de, este, de los comentarios que son para mí tan importantes, ¿no sabes qué importantes son los comentarios, sean buenos, malos, vulgares, críticas, a lo mejor me dicen, es que te veías malo, ¿sabes? ¿sabes por qué? Me encantan las críticas, porque eso me hace crecer, eso me hace que me vuelva muchísimo mejor, ¿me entiendes? Así es, la, la crítica creo que a veces en, en lugar de herir, te motiva más, ¿no? A crecer, a querer mejorar todo eso que te, que te dicen, oye, es que hiciste esto mal, es que se ve mal esto, es que todo eso es lo que te va también motivando, ¿no? A, ah, bueno, si a este sector no le gustó, tengo que hacer algo para que le agrade y para que le llame también la atención lo que estás haciendo dentro de, del ring, y sí me he dado cuenta bastante que tomas mucho en cuenta a, a la afición, a los aficionados, a tus seguidores en, en, en redes sociales, y preguntas, ¿qué les gusta? ¿qué no les gusta? ¿qué les parece el equipo? ¿qué les parece? Eso es muy, muy importante, y se siente la conexión en, eh, de público con el luchador. Así es, o sea, yo trato de, de, de hacernos felices, así, hay veces que también, eh, bueno, al principio, si me, si me, me catalogaban mal, o, o, de qué no soy, oye, ¿por qué pones fotos así? Y, o, mi personaje es así, mi personaje es sábica, ¿me entiendes? O, mi personaje es, este, este, sexy, mi personaje es sexoso, mi personaje es así, ¿me entiendes? Ahorita, estoy tan feliz, porque ya no nada más tengo, este, sadimaniacos, tengo sadimaniacas, tengo sadimaniaquitos, y, me ven trabajar, y, y me dicen, no manches, o sea, pinche vieja, no nada más es de fotos en face, no nada más es de que, de que esté enseñando a lo mejor, este, los pechos, o se ponga nada más así, en poses bolitas, así, ay, yo no sé qué, no, sino que ellos ven, y ellas ven, que me rompo la madre por ellos, por, por, por ese, por esos aplausos, por esas mentadas de madre, porque hay veces que... Me la mierda. ¿Me entiendes? Sí, no, y, bueno, acá los compañeros de... No, no, está bien. Los compañeros de aquí de Toluca, eh, cuando he platicado con ellos, los amigos de aquí de Toluca, eh, les digo, oigan, sobre todo a los rudos, ¿no?, porque, pues, es a los que más mentadas les llueve, les digo, ¿qué, qué les gusta más? ¿Que les aplaudan? ¿Que les mienten la madre? Y me dicen, no, pues, ¿sabes qué? A mí me gusta más que me la mienten a... Me sabe, me sabe mejor una mentada que un aplauso. Sí, yo, 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 no sé, no sé, es que yo, mira, mi personaje es crudo. Uy, a mí me encanta. Es una vieja, un buen de la mienta, es una vieja. ¿Sabes qué pasa? O sea, me sube la adrenal. Oh, ya. Niña más. Sí, no, que... No, es como si me dieran pila. Pila para les madrara, digo. Dices, ah, por tu culpa me lamentaron, güey. No, y buscas un desquite. Sí, sí, no, no, tienes que aguantar, tienes que aguantar, mi amor. Pues sí, no, y creo que la adrenalina la sientes desde que llegas a la... Sí, no, como que eso calienta, ¿verdad? Me sale mejor a... Sí, 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 ¿cómo ves? Sí, no, y la adrenalina, como te digo, la adrenalina la sientes desde que, no sé, desde que estás preparando tus cosas para ir a una función, cuando llegas a la arena, y ahí comienza a subir la adrenalina, ¿no? Escuchas a la gente que está ya gritando, y pues creo que el nivel máximo de adrenalina es ya estar dentro del cuadrilátero haciendo tu trabajo. Esa es la adrenalina, desde que veo a la compañera, a mí, es muy contrincante. Ya estoy aquí, mira, en mi cabeza, ya estoy viendo qué le voy a hacer, así, te lo juro, estoy así, yo creo que estoy bien loca, pero así, así me siento, así me pongo. Y muchos, y muchos, yo creo que viendo mis luchas, no tendrán ni siquiera, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo puedo explicar? O sea, no... ¿Cómo te puedo explicar? O sea, no saben lo que pasa en mi mente. Digo, yo creo que las han visto y nada, nada es falso. Todo es real. Así es. ¿Querían ser luchados, no? Pues, aquí les llegó esa área. Entonces, todo empieza a girar en mi mente y empiezo a analizar qué es lo que les voy a hacer. No me importa si están, tienen que estar preparadas para eso, están luchando. Tienen que estar preparadas para todo lo que yo vaya a hacer. ¿Por qué? Porque ellas también no se van a dejar y yo tampoco. Y yo soy de las personas que nunca, nunca ven un enemigo presente. Para mí, sea nueva, sea una leyenda, para mí no hay enemigo presente. Por eso, por eso sé que, se supone que por eso son luchadores y por eso se las tienen que flotar. Así es, creo que eso es lo que demuestra el carácter del gladiador, del luchador y el cómo se ha ido forjando dentro de este hermoso deporte que pues tanto amamos. Digo, no es ser un fan de casualidad, lo digo yo porque desde los tres años soy seguidor de la lucha libre y pues creo que me ha tocado buenas, un buen desarrollo y conocer y ver varios tipos de evolución. Y creo que este momento que está viviendo la lucha libre es muy importante y debemos, como te digo, abarcar a todos los personajes que hay dentro y fuera de empresas. Porque también luchadores locales, luchadores independientes, luchadores extremos, strong, creo que son todos, todos, todos merecen un lugar y un espacio en nuestra lucha libre. Y que se hable de ellos sobre todo, porque es bien fácil tomar como referente a los que están en las empresas, ¿no? Pero no siempre se van a presentar ese tipo de luchadores en una arena, porque hay muchas arenas llamadas chicas, que lo repito, ayer lo dije en la entrevista que tuvimos con Lady Drago. No hay arena chica en ningún lugar, simplemente son arenas que no tienen el cupo para llevar más gente y para tener, o tal vez su economía no les permite llevar grandes, grandes estrellas de renombre, pero tienen a sus propias estrellas y son las que valen oro en esos lugares. Mira, ahorita hay muchos compañeros que están despuntando, o sea, yo reconozco que los de las nuevas empresas son muy buenos, pero lo nuevo, a las nuevas generaciones, o están en, como tú dices, en las arenas, que a lo mejor no les dan oportunidades, pero no más que se están despuntando. Por ejemplo, yo reconozco que de verdad a las compañeras, hay una compañera muy buena que está, es cabrona, es pingona, se la ha flotado conmigo, se la ha flotado con varias compañeras, y es cabronzota, está Black Widow, una muy buena compañera, esta compañera va por el buen camino, va despuntando, y yo espero que sea muy buena, que yo a lo mejor le doy, te lo juro que le doy tanta buena vibra, ¿por qué? Porque yo sé reconocer cuando un talento está creciendo y le está echando ganas y tiene con qué, porque esa vieja tiene con qué responder. Sí, y tuviste una lucha apenas también con ella hace unos meses, ¿no? También que estuvo muy buena. Es una lucha, una lucha extrema muy buena, de verdad, de verdad, te digo, esa chamaca tiene con qué, con qué, y como te digo, hay mucha, a veces hay mucha envidia en este ambiente, o mucho de que, no te quieren dejar crecer, pero te digo una cosa, hay que saber reconocer cuando un talento viene con qué. Yo lo he dicho en mis redes sociales, en la página que tenemos en Facebook, también de Lucha Libre entre nosotros, creo que uno de esos talentos que no se le dio la oportunidad aquí en México, y ahorita está brillando muy bien en Estados Unidos, en AEW, principalmente, es Tonde Rosa, no sé qué me puedas decir de ella, creo que es una maravillosa luchadora, y está destacando bastante a Estados Unidos. Mira, te voy a decir algo, estoy bien orgullosa de haber luchado contra ella, claro que sí, pero ella para mí es una de las leyendas, y ahorita no la mencioné, fue porque estamos hablando de nuevo talento, pero si estamos hablando de viejas cabronas, que ya tienen sus años aquí en la lucha, no manches, para mí Tonde Rosa es una cabrona, es una chingona, es una chingonería, tiene todo, esa vieja tiene todo, es más, hasta tiene nobleza, tiene actitud, tiene con qué responder, es cabrona, disciplinada, no, 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 para mí es una cabrona, de verdad. Sí, no, y... Sí, yo admiro muchísimo, admiro muchísimo a esa cabrón, no sé, no tengo palabras para expresarme más de ella, así como admiro a compañeras, admiro a compañeros, porque los compañeros también tienen con qué, hay nuevos talentos, y de verdad que hay veces que dices tú, no, pues es que por ser mujeres y todo, pero también los hombres tienen, hay muchos talentos, que a lo mejor no les dan las oportunidades, pero pues tienen con qué, tienen con qué, ¿me entiendes? Así es, y creo que esas oportunidades tienen que llegar tarde o temprano, no, el luchador no es eterno, también hay que hablar de eso, hay una fecha de caducidad para los luchadores también, pero creo que también darle oportunidades a los nuevos talentos, a luchadores locales que comienzan desde abajo, y que las merecen más que nada, porque puede haber un nuevo talento, pero que le dan la oportunidad porque es sobrino del promotor, o porque es familiar de fulano, o porque es familiar de sultano, y pues tal vez no la merecía tanto como un luchador, un chico que tal vez no tiene el apoyo, pero tiene el talento. Fíjate que todo es posible si le echan ganas, por ejemplo, o a lo mejor le dices, no, pues todavía no tiene el suficiente nombre, pero para mí, no mal, se han logrado muchísimas cosas, y no necesito a lo mejor de un hombre que se respeta, se respeta a los compañeros, a lo mejor si sus papás fueron leyendas y luego les dieron su nombre, se respeta. Así que es. Por ejemplo, un ejemplo, mi esposo empezó de abajo, mi esposo empezó de abajo, estaba en arenitas chiquitas, yo creo que todos empezamos así, en las harinas chicas, en los mercados, en todo, ¿no? Entonces, él no necesitó de una empresa para estar despuntando, para que lo llevaran a Japón, a Puerto Rico, a Pakistán, que apenas fue a Pakistán, a tantos países, porque son como siete, y ahorita va por el séptimo, que es Egipto. Entonces, no necesariamente, a lo mejor necesitas de un hombre o de una empresa, sino tú solito lo puedes lograr esportándote, con disciplina, buscando, porque también hay que buscar. Ahorita mi esposo también me dieron la oportunidad en AW, y también, o sea, se le ha afletado, ella ha estado en fina. Pero sí se puede, sí se puede, porque sí se puede. El chico es que hay que buscarle, y no quedarse ahí, ni decir, ay, es que yo no tengo nombre, y ellos sí les dan oportunidad. De que se respeta, se respeta, pero tú quieres, lo vas a lograr. Y tú tienes las ganas, lo vas a lograr. ¿Me entiendes? Así es. Tú... Aquí nadie te va a ayudar más por tú mismo. ¿Tú qué sentiste cuando viste, digo, primero a Lowrider en AAA, después, este, ahora es el... Primero da un salto internacional. O sea, antes de estar en AAA, él ya había pisado Estados Unidos como luchador independiente. Bueno, mi esposo es acá, de Estados Unidos. Ajá. Más bien, él piso acá en México. O sea, tuvo la oportunidad, le dieron la oportunidad aquí en México. Este... Él, pues, iba subiendo, subiendo, subiendo. Le dieron la oportunidad en AAA. Y estaba bien orgullosa de él. Me enorgullé si tanto. Estaba tan orgullosa de él. Y después, le hablaron para la empresa de EW, de AEW. No manches, imagínate cómo se puso. Imagínate sus tres cosas. Porque estuvo, estuvo buscando todas esas oportunidades. Todas las oportunidades que se le presenta. Todas las oportunidades que lo aprovecha y está ahí y le echa ganas. Y no deja de entrenar. Porque este cabrón no deja de entrenar. Así es. O él, también me ha hecho... Este cabrón también ha sido uno de mis... De mis grandes tirolos, el cabrón. A pesar... No, no porque sea mi esposo. Es porque este cabrón me dice, vámonos a entrenar. Vete al gym. ¿Ya fuiste al gym? Y me habla y me dice que si ya fui al gym. O sea, te lo juro, es caro mi esposo. La verdad. Y lo admiro tanto. Tanto que te digo, wow, ¿no? O sea, tener una persona a mi lado así, que te esté impulsando, que te esté diciendo, que te esté impulsando para seguir tu sueño. Y decir, ¿sabes qué? Esto no me gustó. Porque hay veces que bajando me dice, esto no me gustó. O esto fue muy peligroso. O no me gusta que hagas esto porque te vas a lastimar un día. O cosas así. Tener a tu lado una persona que te impulses. O que te digan que estás mal. O que te diga, ¿sabes qué? Deja de estar de huevón en la cama. Vete al gym. No mames. Para mí, no manches, me saqué la lotería. Creo que eso también tiene mucho que ver el tener, el encontrar una persona que también te motive a hacer más de lo que estás logrando, ¿no? Porque es muy fácil encontrar una persona que esté contigo cuando todas las cosas vayan bien. Pero cuando las cosas acaban o cuando las cosas no comienzan a salir como uno quiere, creo que también eso es mucho, es muy especial dentro de esta carrera de luchador. Porque imagínate que llegas y te dicen, no, pues, ¿cómo te fue bien? Ah, qué bueno, sale. Hasta ahí, ¿no? No, sí. Y lo mejor es que como nosotros, bueno, o sea, ya conocemos el ambiente o nos gusta mucho eso, pues lo platicamos, ¿no? O sea, ya luchamos. O me dice mi esposo, ¿sabes qué? Me divertí, me gustó la lucha, porque hay veces que tú dices, ¿qué me gustó la lucha? O hay veces que dices tú en tu mente, no me gustó, no me agradó, o no, ¿sabes qué? Algo no salió bien a nuestra lucha. Pero para eso, no te preocupes para la otra va a salir yo. Hay que echarle ganas y seguir entrenando. Así es, y también hay un cambio en ti que se ha notado y es el cambio en el físico, el cambio físico también, que ha sido muy, muy notorio. Actualmente te matas en el gimnasio, porque yo he visto en tus publicaciones que haces mucho tiempo de gimnasio, aparte de todo lo que entrenas, y se ha notado ese cambio también en el físico. Ahora te ves más delgada. Es que yo subo y bajo, subo y bajo. Hay veces que no te voy a decir que no, sí, sí pierdo la disciplina, o hay veces que luego no tengo tiempo para ir al gim, o cosas así, porque pues no nada más soy duchadora, soy mamá también. Son muchas cosas. Y también estoy bien agradecida de eso con mi esposa, porque no me deja morir toda, porque pues también si tenemos cosas, pues tenemos que flotándolas, ¿entiendes? Así es. Pero pues trato de salir adelante. Ahorita trato de echarle ganas. Trato de verme mejor. Y hay veces que te voy a hacer pintar, hay veces que sí quiero estar, no sé, un ratito en la cama. Y me habla mi esposa y me dice, ¿ya, tú estás bien? Y yo, ay, qué es cierto, no, tengo que darle ganas. Y no te voy a decir que no, me encanta también que tenemos que saber unas cosas, también hay que medir las cosas. Por ejemplo, tomar refresco es lo peor que puedes hacer, ¿entiendes? Así es. Y hay una disculpa, una disculpa por esta interrupción, lo que pasa es que ya no tengo mucha batería. No sé por qué se me descargó mi teléfono. Ok, ok. Pues te agradezco mucho el tiempo que nos estás regalando, que nos regalas y creo que vienen cosas mucho más interesantes para tu carrera. Hay un gran futuro para ti porque estás viviendo un enorme presente. La verdad es esa. Y creo que lo que quiero y lo que me gustaría es que la gente te voltee a ver, como tú dices, también como una luchadora con técnica, con mucho más bases que solamente la lucha extrema. y que por ese lado también haya contrataciones para que también demuestres que estás para grandes cosas, para competirle a quien te pongan enfrente, ya sea una leyenda, ya sea una chica de experiencia o una joven que vaya empezando para, pues, también poder darles esa oportunidad a todos. Claro que sí. Yo como, y sí lo hay, sí lo hay. Desgraciadamente, hay que contar más los videos extremos porque llaman más la atención las cosas fuertes que hago. A lo mejor no se han visto los videos normales, pero yo, a la fe sincera, pueden entrar a YouTube, ya hay varios, cuando lo hice contra Atom de Rosas, contra Amaya Pache, contra Ayacohamada, si ustedes quisieran, y son nuevos adimaniacos que pueden ver mi historial, igual me estaría en oro. Cada crítica también es oro. Y también me da mucho gusto y te quiero agradecer a contigo por haber compartido esto con ustedes y esas reacciones y esto que sentí aquí adentro, que es lindo sacarlo y que todos lo vean. Así es, es también la intención de este tipo de pláticas, conocer más allá del personaje, que no solamente es lo que se ve dentro del cuadrilátero, porque también son humanos, son personas, viven el día a día, tienen familias, muchos tienen familias, ya son casados, tienen hijos, y creo que esa parte también hay que conocerla, para que también sepan, y que sepa la gente que no es un juego, la lucha libre, principalmente eso, que no es un juego, que se lleva mucha dedicación, mucho entrenar, mucha disciplina, y los resultados los estamos viendo contigo ahora, pues teniendo y protagonizando carteles internacionales, con tu esposo, que también está en una gran empresa, y yo también siento que muy pronto lo vamos a ver en esas, en una cartelera grande de EIW, y pues un gran saludo para él, si nos llega, si nos está viendo en esta entrevista, la verdad es que le mandamos un gran abrazo a Lowrider, es un luchadorazo, si no lo han visto, si no lo conocen, búsquenlo, porque vale bastante, bastante la pena verlo. Gracias, les mando muchísimos besitos, muchísimas gracias, estoy bien agradecida, por estar compartiendo con ustedes, amigos de Lucha Libre entre nosotros, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista con Sádica, no se pierdan las que vienen, porque estoy seguro que van a ser igual, igual de entretenidas, igual de buenas, y pues, denle like al video, suscríbanse al canal, y ya saben, activen la campanita, para que les lleguen las notificaciones, de todas, todas las publicaciones que vayamos haciendo, de los videos, las funciones, ahora que se reactiven las funciones en Toluca, que la verdad, ya estamos impacientes, por volver a asistir, a una función de Lucha Libre, y pues, llevárselas a todos ustedes, cuídense mucho, y hasta la próxima, amigos de Lucha Libre entre nosotros, ahí, los besos de Sádica. Gracias, cuídense.